Siete de la mañana con 22 minutos, vean las siguientes imágenes. Esto está ocurriendo ahora en el centro de Santiago. Los recolectores de basura del turno nocturno de la comuna de Santiago están realizando una paralización de actividades, acusando falta de mantenimiento en los camiones con los que trabajan. El paro de una jornada inició esta madrugada y diferentes imágenes y videos captados muestran las basuras acumuladas en algunos sectores de Santiago. Principalmente en el casco histórico. Sí, y si usted transita a esta hora por el casco histórico va a ver estas imágenes. Me tocó cuando venía acá al canal ver esto, esto mismo. Muchísimas bolsas de basura ahí en las veredas porque finalmente hay un paro de recolectores de basura que están argumentando que las máquinas, que los camiones donde hacen estas recolecciones están en muy mal estado, que habría que actualizarlos y es por eso que han decidido paralizar funciones. Por ejemplo, no tienen luces traseras en buenas condiciones como para alertar al resto de los vehículos que están realizando su labor. Incluso dicen que han tenido que dejar algunos camiones botados en la calle porque no tienen servicio de grúa para poder movilizarlos cuando tienen una falla mecánica. Entonces un círculo vicioso de esto es un problema que no termina en términos de la mantención que tienen los camiones recolectores de basura, sobre todo el servicio nocturno. Pero hay una buena noticia porque esta paralización de anoche sería una señal de alerta que ellos quieren mandar. Igualmente ya hay una reunión agendada con el municipio para el día viernes para buscar una solución. Así es que lo que ha dicho el representante de estos trabajadores es que este paro iba a ser solamente durante esta madrugada, no afectando también las labores del día. Hay labores separadas. Por lo tanto, estos desechos van a ser recogidos por el turno de día. Sí, estos son cuadrantes que incluyen más que nada el casco histórico de Santiago. Me da la impresión que también está incluido todo lo que sería barrio Meix, donde también se está acumulando mucha basura a esta hora. Así que ya lo saben, si transitan por las calles de Santiago Centro muy probablemente van a encontrar esta escena. Papeles tirados, bolsas de basura a la salida de los distintos edificios y casas porque los camiones no pasaron durante la madrugada. E incluso esta situación, más allá, hay que ver si se regulariza durante el día porque son servicios distintos, podría ser que se acumule muchísima basura durante el día y que recién la recolección de lo que estamos viendo ahí en pantalla se produzca en la madrugada del jueves, es decir, en 24 horas. Claro, a pesar de que el dirigente de estos trabajadores lo ha descartado entendiendo que igualmente como están diferenciados los turnos, va a pasar el turno de día y va a recoger necesariamente lo que hay en el lugar. Ahora vemos ahí, por ejemplo, yo no sé si habrán pasado los perros por ese lugar y habrán roto las bolsas porque también llama la atención la cantidad de papeles en la calle, ¿no? Habitualmente, mira, por ejemplo ahí, la gente no bota las cosas, se supone, de esa manera, sino que además hay contenedores, lo hacen bolsas de basura. Por último, si son papeles, lo hacen en cajas de cartón, pero lo que llama la atención también es la cantidad de basura que está dispersa en la calle y puede ser también que hayan pasado perros por ese lugar y hayan empezado a romper las bolsas que estaban ahí, donde se ve claramente que es más bien papelería de algún tipo de oficina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esperemos que esta situación se resuelva prontamente para que tanto los vecinos como quienes se trasladan día a día a la comuna de Santiago por motivos laborales o de estudio puedan tener la comuna en las mejores condiciones para poder transitar por sus calles. Claro, es parte de lo que se está viviendo en el centro de Santiago con esta situación. Esperemos que puedan llegar a un acuerdo, ¿ah? Porque también, miren, esto es en vivo, ¿ves? Ah, ya están reconectando. Claro, ya están recogiendo, claro, pero doble pega. Y el trabajo que van a tener que hacer estas personas porque, claro, muchas bolsas se rompieron durante la madrugada y tienen que hacer un trabajo que en el fondo tampoco tendrían que hacer, que es barrer la calle, juntar la basura, que ha sido... Pero doble pega al final, es lo que están haciendo. Ahora, importante también que se puedan entregar buenas condiciones laborales a los trabajadores nocturnos de recolección porque también si no tienen ni siquiera luces traseras los camiones, si los camiones quedan en par, y no los pueden movilizar. Y es peligroso para ellos. Absolutamente, pues corre en riesgo su vida, o sea, a ese nivel. Hacemos una pausa comercial cuando son las 7 con 27 minutos y regresamos de inmediato. Espérennos.